Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Le deseo una agradable visita. La famosa actriz Virce Akaalai ha presentado recientemente un tema que ha atraído la atención de los medios y los espectadores. Resultó que Akaalai tenía un trastorno psiquiátrico conocido como trastorno delirante. El trastorno delirante es un trastorno psiquiátrico en el que un individuo tiene creencias fijas y falsas sobre la realidad y, a pesar de la corrección de estas creencias, no cambian. Virce Akaalai, en su declaración, afirmó que ha estado luchando contra esta afección durante mucho tiempo y que está en proceso de tratamiento. La actriz también compartió con el público cómo el trastorno delirante ha afectado su vida y las dificultades que ha experimentado durante el proceso de tratamiento. También afirmó que tales trastornos psiquiátricos todavía se consideran tabú en la sociedad y, por lo tanto, tomó la decisión de hacer una declaración. La declaración de Virce Akaalai se considera un paso importante en la necesidad de abordar los trastornos psiquiátricos con mayor conciencia y comprensión en la sociedad. Akaalai, en su declaración, enfatizó que quiere alentar y apoyar a otras personas que luchan con tales trastornos como él. La explicación del actor sobre el trastorno delirante causó amplias repercusiones en la opinión pública y fue apoyada por muchas personas. El audaz paso de Virce Akaalai se considera un paso importante para aumentar la conciencia sobre los trastornos psiquiátricos y garantizar la conciencia social sobre este tema. Finalmente, parece que la lucha de Virce Akaalai con el trastorno delirante y el proceso de tratamiento contribuirán al desarrollo de un enfoque más sensible a los trastornos psiquiátricos en la sociedad. Por la salud y el bienestar del jugador, se espera que sea un periodo lleno de mensajes de apoyo de sus fanáticos y fanáticos. Gracias por mirar. Cuídate hasta que te vuelva a ver en el próximo vídeo.